Ahora, imagínate en el 2019, Diosito lindo, cuando nosotros estemos en el 2014 primero, produciendo 4 millones de barriles de petróleo, cuando en el 2019 estemos en 6 millones de barriles de petróleo, cuando en el 2016 seamos la primera potencia petroquímica de este continente, y cuando en el 2019 tengamos, ¿cómo se llama? Seguridad, soberanía alimentaria, ya estamos en 80%.